Bienvenidos al canal de Audiolibro RG. José Hernández, el gaucho Martín Fierro. 1. Aquí me pongo a cantar, al compás de la vigüela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo, que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento, que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria, y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me ayuda, y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista, en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas, y que después de adquiridas, no las quieren sustentar. Parece que sin largar, se cansaron en partidas. Masán de otro criollo pasa. Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular. Ni las fantasmas lo espantan. Y den de que todos cantan. Yo también quiero cantar. Cantándome he de morir. Cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar. Al pie del eterno Padre. Den del vientre de mi madre. Vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua. Ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra. Y poniéndome a cantar. Cantándome han de encontrar. Aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo. A cantar un argumento. Como si soplara un viento. Hago tiritar los pastos. Con oros, copas y bastos. Juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrao. Mas si me pongo a cantar. No tengo cuando acabar. Y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando. Como agua de manantial. Con la guitarra en la mano. Ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima. Y cuando el pecho se entona. Hago gemir a la prima. Y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo. Y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar. Salgan otros a cantar. Y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella. Aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando. Y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro. Me ha visto andar tutubiendo. En el peligro. ¿Qué cristos? El corazón se me ensancha. Pues toda la tierra es cancha. Y de eso naides se asombre. El que se tiene por hombre. Ande quiere hace pata ancha. Soy gaucho. Y entiéndalo. Como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica. Y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica. Ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje. En el fondo de la mar. Naides me puede quitar. Aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo. Del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre. Como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo. Ande hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir. Cuando yo remuento el vuelo. Yo no tengo en el amor. Quien me venga con querellas. Como esas aves tan bellas. Que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama. Y me cubren las estrellas. Y sepan cuántos escuchan. De mis penas el relato. Que nunca peleo ni mato. Sino por necesidad. Y que a tanta adversidad. Solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación. Que hace un gaucho perseguido. Que padre y marido ha sido. Empeñoso y diligente. Y sin embargo la gente. Lo tiene por un bandido. 2. Ninguno me hable de penas. Porque yo penando vivo. Y naides se muestre altivo. Aunque en el estribo estí. Que suele quedarse a pie. El gaucho más advertido. Junta esperencia en la vida. Hasta pa' dar y prestar. Quien la tiene que pasar. Entre sufrimiento y llanto. Porque nada enseña tanto. Como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo. Cuartillándolo la esperanza. Y a poco andar ya lo alcanzan. Las desgracias a empujones. Jue pucha. Que trae liciones. El tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra. En que el paisano vivía. Y su ranchito tenía. Y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver. Cómo pasaba sus días. Entonces. Cuando el lucero. Brillaba en el cielo santo. Y los gallos con su canto. Nos decían que el día llegaba. A la cocina rumbeaba. El gaucho que era un encanto. Y sentado junto al jogón. A esperar que venga el día. Al cimarrón le prendía. Hasta ponerse rechoncho. Mientras su china dormía. Tapadita con su poncho. Y apenas el horizonte. Empezaba a colorear. Los pájaros a cantar. Y las gallinas a apiarse. Era cosa de largarse. Cada cual a trabajar. Este se ata las espuelas. Se sale el otro cantando. Uno busca un pellón blando. Este un lazo. Otro un rebenque. Y los pingos relinchando. Los llaman de en del palenque. El que era pion domador. Enderezaba al corral. Ande estaba el animal. Bufidos que se las pela. Y más malo que su abuela. Se hacía astillas el vagual. Y allí el gaucho inteligente. En cuanto el potro enriendo. Los cueros le acomodó. Y se le sentó enseguida. Que el hombre muestra en la vida. La astucia que Dios le dio. Y en las playas corcoviando. Pedazos se hacía el sotreta. Mientras él por las paletas. Le jugaba las lloronas. Y al ruido de las caronas. Salía haciéndose gambetas. A. Tiempos. Si era un orgullo. Ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaciano. Aunque el potro se voliase. No había uno que no parase. Con el cabresto en la mano. Y mientras domaban unos. Otros al campo salían. Y la hacienda recogían. Las manadas repuntaban. Y ansi sin sentir pasaban. Entretenidos el día. Y verlos al caer la tarde. En la cocina reunidos. Con el juego bien prendido. Y mil cosas que contar. Platicar muy divertidos. Hasta despus de cenar. Y con el buche bien lleno. Era cosa superior. Irse en brazos del amor. A dormir como la gente. Pa' empezar el día siguiente. Las fainas del día anterior. Recuerdo. ¡Qué maravilla! Como andaba la gauchada. Siempre alegre y bien montada. Y dispuesta pa' el trabajo. Pero al presente. Barajo. No se le ve de aporreada. El gaucho más infeliz. Tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo. Y andaba la gente lista. Teniendo al campo la vista. Solo vi hacienda y cielo. Cuando llegaban las yerras. Cosa que daba calor. Tanto gaucho pialador. Y tironeador sin gel. Ah. Tiempos. Pero si en él. Se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo. Más bien era una junción. Y después de un buen tirón. En que uno se daba maña. Pa' darle un trago de caña. Solía llamarlo el patrón. Pues vivía la mamajuana. Siempre bajo la carreta. Y aquel que no era chancleta. En cuanto el gollete vía. Sin miedo se le prendía. Como huérfano a la teta. Y que jugadas se armaban. Cuanto estábamos reunidos. Siempre íbamos prevenidos. Pues en tales ocasiones. A ayudarle a los piones. Caíban muchos comedidos. Eran los días del apuro. Y alboroto pa' el embraje. Pa' preparar los potajes. Y osequiar bien a la gente. Y ansí. Pues. Muy grandemente. Pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero. La sabrosa carbonada. Masamorra bien pisada. Los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino. Que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago. Con toda seguridad. Pero ahora. Barbaridad. La cosa anda tan fruncida. Que gasta el pobre la vida. En juir de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho. Y si el alcalde lo sabe. Lo caza lo mismo que ave. Aunque su mujer aborte. No hay tiempo que no se acabe. Ni tiento que no se corte. Y al punto de ese por muerto. Si el alcalde lo volea. Pues ahí no más se le apea. Con una felpa de palos. Y después dicen que es malo. El gaucho si los pelea. Y el lomo le hinchan a golpes. Y le rompen la cabeza. Y luego con ligereza. Ansi lastimao y todo. Lo amarran codo con codo. Y pa el cepo lo enderezan. Ahí comienzan sus desgracias. Ahí principia el pericón. Porque ya no hay salvación. Y que usted quiera o no quiera. Lo mandan a la frontera. O lo echan a un batallón. Ansi empezaron mis males. Si gustan. En otros cantos. Les diré lo que he sufrido. Lo mismo que los de tantos. Después que uno está. Perdido. No lo salvan ni los santos. Tres. Tuve mi pago en un tiempo. Hijos. Hacienda y mujer. Pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera. Y que iba a hallar al volver. Tan solo hallé la tapera. Sosegado vivía en mi rancho. Como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos. Iban creciendo a mi lado. Solo queda al desgraciao. Lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías. Era en habiendo más gente. A ponerme medio caliente. Pues cuando puntiao me encuentro. Me salen coplas de adentro. Como agua de la virtiente. Cantando estaba una vez. En una gran diversión. Y aprovechó la ocasión. Como quiso el juez de paz. Se presentó. Y hay no más. Hizo arriada en montón. Julleron los más matreros. Y lograron escapar. Yo no quise disparar. Soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé. Y así me dejé agarrar. Allí un gringo con un órgano. Y una mona que bailaba. Haciéndonos raír estaba. Cuánto le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo. Lo viera como lloraba. Hasta un inglés zanjiador. Que decía en la última guerra. Que él era de inca la perra. Y que no quería servir. Tuvo también que juir. Aguarecerse en la sierra. Ni los mirones salvaron. De esa arriada de mi flor. Fue acollarao el cantor. Con otros nos mesturaron. A uno solo. Por favor. Logró salvar la patrona. Formaron un contingente. Con los que del baile arriaron. Con otros nos mesturaron. Que habían agarrao también. Las cosas que aquí se ven. Ni los diablos las pensaron. A mí el juez me tomó entre ojos. En la última votación. Me le había hecho el remolón. Y no me arrimé ese día. Y él dijo que yo servía. A los de la exposición. Y ansi sufrí ese castigo. Tal vez por culpas ágenas. Que sean malas o sean buenas. Las listas. Siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo. Y esas cosas no me enllenan. Al mandarnos nos hicieron. Más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar. Y nos dijo muchas veces. Muchachos. A los seis meses. Los van a ir a revelar. Yo llevé un moro de número. Sobresaliente el matucho. Con él gané en Ayacucho. Más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita. Un pingo pa' fiarle un pucho. Y cargué sin dar más vueltas. Con las prendas que tenía. Jergas. Ponchos. Cuanto había. En casa. Tuito lo alcé. A mi china la dejé. Media desnuda ese día. No me faltaba una huasca. Esa ocasión eché el resto. Bozal. Maneador. Cabresto. Lazo. Bolas y mania. El que hoy tan pobre me vea. Tal vez no creerá todo esto. Ancí en mi moro escarceando. Enderecé a la frontera. A parcero. Si usted viera. Lo que se llama cantón. Ni envidia tengo al ratón. En aquella ratonera. De los pobres que allí había. A ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron. Pero a uno que se quejó. Enseguida lo estaquearon. Y la cosa se acabó. En la lista de la tarde. El jefe nos cantó el punto. Diciendo. Quinientos juntos. Llevará el que se resierte. Lo haremos pitar del fuerte. Más bien de ese por dijunto. A Naides le dieron armas. Pues toditas las que había. El coronel las tenía. Según dijo esa ocasión. Pa' repartirlas el día. En que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron. De Aragán escribiendo cebo. Pero después. No me atrevo. A decir lo que pasaba. Barajo. Si nos trataban. Como se trata a malevos. Porque todo era jugarle. Por los lomos. Con la espada. Y aunque usted no hiciera nada. Lo mesmito que en Palermo. Le daban cada cepiada. Que lo dejaban enfermo. Y que indios. Ni que servicio. No teníamos ni cuartel. Nos mandaba el coronel. A trabajar en sus chacras. Y dejábamos las vacas. Que las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo. Y después hice un corral. Corté adobe pa' un tapial. Hice un quincho. Corté paja. La pucha que se trabaja. Sin que le larguen un rial. Y es lo peor de aquel enriedo. Que si uno anda hinchando el lomo. Se le apean como un plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno. A mí no me gusta el cómo. Más de un año nos tuvieron. En esos trabajos duros. Y los indios le aseguro. De entraban cuando querían. Como no los perseguían. Siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver. Del campo la descubierta. Que estuviéramos alerta. Que andaba adentro la indiada. Porque había una rastrillada. O estaba una yegua muerta. Recién entonces salía. La orden de hacer la reunión. Y caíbamos al cantón. En pelos y hasta en ancaos. Sin armas. Cuatro pelados. Que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán. Se entiende. De puro vicio. De enseñarle el ejercicio. A tanto gaucho recluta. Con un estrutor. Que. Bruto. Que nunca sabía su oficio. Daban entonces las armas. Pa' defender los cantones. Que eran lanzas y latones. Con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento. Porque no había municiones. Y un sargento chamuscao. Me contó que las tenían. Pero que ellos la vendían. Para cazar avestruces. Y así andaban noche y día. Dele bala a los ñanduces. Y cuando se iban los indios. Con lo que habían manoteao. Salíamos muy apurados. A perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más. Es porque no habían hallao. Allí. Sí. Se ven desgracias. Y lágrimas. Y afliciones. Naides le pida perdones. Al indio. Pues donde entra. Roba y mata cuanto encuentra. Y quema las poblaciones. No salvan de su juror. Ni los pobres angelitos. Viejos. Mozos y chiquitos. Los mata del mismo modo. Que el indio lo arregla todo. Con la lanza y con los gritos. Tiemblan las carnes al verlo. Volando al viento la cerda. La rienda en la mano izquierda. Y la lanza en la derecha. Ande en dereza abre brecha. Pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas. Den del fondo del desierto. Ansi llega medio muerto. De hambre. De sed y de fatiga. Pero el indio es una hormiga. Que día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas. Como Naides las maneja. Cuanto el contrario se aleja. Manda una bola perdida. Y si lo alcanza. Sin vida. Es seguro que lo deja. Y el indio es como tortuga. De duro para espichar. Si lo llega a destripar. Ni siquiera se le encoge. Luego sus tripas recoge. Y se agacha a disparar. Hacían el robo a su gusto. Y después se iban de arriba. Se llevaban las cautivas. Y nos contaban que a veces. Les descarnaban los pieses. A las pobrecitas. Vivas. Ah. Si partía el corazón. Ver tantos males. Canejo. Los perseguíamos de lejos. Sin poder ni galopear. ¿Y qué habíamos de alcanzar? En unos bichocos viejos. Nos volvíamos al cantón. A las dos o tres jornadas. Sembrando las caballadas. Y pa' que alguno la venda. Rejuntábamos la hacienda. Que habían dejado rezagada. Una vez entre otras muchas. Tanto salir al botón. Nos pegaron un malón. Los indios y una lanceada. Que la gente acobardada. Quedó den de esa ocasión. Habían estado escondidos. Aguaitando atrás de un cerro. Lo viera a su amigo fierro. Aflojar como un blandito. Salieron como maíz frito. En cuanto sonó un cencerro. Al punto nos dispusimos. Aunque ellos eran bastantes. La formamos al instante. Nuestra gente que era poca. Y golpeándose en la boca. Hicieron fila delante. Se vinieron en tropel. Haciendo temblar la tierra. No soy manco pa' la guerra. Pero tuve mi jabón. Pues iba en un redomón. Que había boleao en la sierra. Que vocerío. Que barullo. Que apurar esa carrera. La indiada todita entera. Dando alaridos cargó. Cue pucha. Y ya nos sacó. Como llegó a damatrera. Que fletes traíban los bávaros. Como una luz de ligeros. Hicieron el entrevero. Y en aquella mezcolanza. Este quiero. Este no quiero. Nos escogían con la lanza. Al que le daban un chuzazo. Dificultoso es que sane. En fin. Para no echar panes. Salimos por esas lomas. Lo mismo que las palomas. Al juir de los gavilanes. Es de admirar la destreza. Con que la lanza manejan. De perseguir nunca dejan. Y nos traíban apretados. Si queríamos de apuraos. Salirnos por las orejas. Y pa' mejor de la fiesta. En esa aflición tan suma. Vino un indio echando espuma. Y con la lanza en la mano. Gritando a cabao cristiano. Me trao el lanza hasta el pluma. Tendido en el costillar. Simbrando por sobre el brazo. Una lanza como un lazo. Me atropelló dando gritos. Si me descuido. El maldito. Me levanta de un lanzazo. Si me atribulo. O me encojo. Seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo. Pero en aquella ocasión. Me hacía bulla el corazón. Como la garganta al sapo. Dios le perdone al salvaje. Las ganas que me tenía. Desaté las tres marías. Y lo engatuce a cabriolas. Pucha. Si no traigo bolas. Me achura el indio ese día. Era el hijo de un cacique. Según yo lo averigüé. La verdad del caso fue. Que me tuvo apuradazo. Hasta que por fin de un bolazo. Del caballo lo bajé. Ay no más me tiré al suelo. Y lo pisé en las paletas. Empezó a hacer morisquetas. Y a mezquinar la garganta. Pero yo hice la obra santa. De hacerlo estirar la jeta. Allí quedó de mojón. Y en su caballo saltí. De la indiada disparé. Pues si me alcanza me mata. Y al fin me les escapé. Con el hilo de una pata. Cuatro. Seguiré esta relación. Aunque pachorizo es largo. El que pueda hágase cargo. Como andaría de matrero. Después de salvar el cuero. De aquel trance tan amargo. Del sueldo nada les cuento. Porque andaba disparando. Nosotros de cuando en cuando. Solíamos ladrar de pobres. Nunca llegaban los cobres. Que se estaban aguardando. Y andábamos de mugrientos. Que el mirar nos daba horror. Les juro que era un dolor. Ver esos hombres. Por Cristo. En mi perra vida he visto. Una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa. Ni cosa que se parezca. Mis trapos solo payezca. Me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín. Para que el hombre padezca. Poncho. Jergas. El apeo. Las prenditas. Los botones. Todo. Amigo en los cantones. Fue quedando poco a poco. Ya me tenían medio loco. La pobreza y los ratones. Solo una manta peluda. Era cuanto me quedaba. La había agenciado al ataba. Y ella me tapaba el bulto. Yaguané que allí ganaba. No salía. Ni con indulto. Y pa mejor hasta el moro. Se me juegue entre las manos. No soy lerdo. Pero hermano. Vino el comendante un día. Diciendo que lo quería. Pa enseñarle a comer grano. Afigúrese cualquiera. La suerte de este su amigo. A pie y mostrando el ombligo. Estropiao. Pobre y desnudo. Ni por castigo se pudo. Hacerse más mal conmigo. Ansi pasaron los meses. Y vino el año siguiente. Y las cosas igualmente. Siguieron del mismo modo. Adrede parece todo. Pa atormentar a la gente. No teníamos más permiso. Ni otro alivio la gauchada. Que salir de madrugada. Cuando no había indio ninguno. Campo a fuera a hacer boleadas. Desocando los rellunos. Y caíbamos al cantón. Con los fletes aplastados. Pero a veces medio aviados. Con plumas y algunos cueros. Que pronto con el pulpero. Los teníamos negociados. Era un amigo del jefe. Que con un boliche estaba. Hierba y tabaco nos daba. Por la pluma de avestruz. Y hasta le hacía ver la luz. Al que un cuero le llevaba. Solo tenía cuatro frascos. Y unas barricas vacías. Y a la gente le vendía. Todo cuanto precisaba. Algunos creíban que estaba. Allí la proveeduría. Ah. Pulpero habilidoso. Nada le solía faltar. Aijuna. Y para tragar. Tenía un buche de ñandú. La gente le dio en llamar. El boliche de virtud. Aunque es justo que quien vende. Algún poquito muerda. Tiraba tanto la cuerda. Que con sus cuatro limetas. Él cargaba las carretas. De plumas. Cueros y cerda. Nos tenía aputaos a todos. Con más cuentas que un rosario. Cuando se anunció un salario. Que iban a dar. O un socorro. Pero sabe Dios que zorro. Se lo comió al comisario. Pues nunca lo vi llegar. Y al cabo de muchos días. En la misma pulpería. Dieron una buena cuenta. Que la gente muy contenta. De tan pobre recibía. Sacaron uno sus prendas. Que las tenían empeñadas. Por sus deudas atrasadas. Dieron otros el dinero. Al fin de fiesta el pulpero. Se quedó con la mascada. Yo me arrescosté a un horcón. Dando tiempo a que pagaran. Y poniendo buena cara. Estuve haciéndome el pollo. A esperar que me llamaran. Para recibir mi bollo. Pero ahí me puede quedar. Pegao pa siempre al horcón. Ya era casi la oración. Y ninguno me llamaba. La cosa se me nublaba. Y me dentro comezón. Pa sacármelo en tripao. Vi al mayor. Y lo fui a hablar. Yo me lo empecé a atracar. Y como con poca gana. Le dije. Tal vez mañana. Acabarán de pagar. Que mañana ni otro día. Al punto me contestó. La paga ya se acabó. Siempre has de ser animal. Me raí y le dije. Yo. No he recibido ni un real. Se le pusieron los ojos. Que se le querían salir. Y ahí no más volvió a decir. Comiéndome con la vista. ¿Y qué querés recibir? Si no has de entrao en la lista. Esto sí que es a molar. Dije yo pa mis adentros. Van dos años que me encuentro. Y hasta ahora he visto ni un grullo. Dentro en todos los barullos. Pero en las listas no dentro. Vi del pleito mal parao. Y no quise aguardar más. Es bueno vivir en paz. Con quien nos ha de mandar. Y reculando pa atrás. Me le empecé a retirar. Supo todo el comendante. Y me llamó al otro día. Diciéndome que quería. Averiguar bien las cosas. Que no era el tiempo de rosas. Que ahora a nadie se debía. Llamó al cabo y al sargento. Y empezó la indagación. Si había venido al cantón. En tal tiempo o en tal otro. Y si había venido en potro. En reyuno o rodomón. Y todo era alborotar. Al nudo. Y hacer papel. Conocí que era pastel. Pa engordar con mi guayaca. Mas si voy al coronel. Me hacen bramar en la estaca. Ah. Hijos de una. La codicia. Ojalá les rompa el saco. Ni un pedazo de tabaco. Le dan al pobre soldao. Y lo tienen de delgao. Más ligero que un guanaco. Pero que iba a hacerles yo. Chavarón en el desierto. Más bien me daba por muerto. Pa no verme más fundido. Y me les hacía el dormido. Aunque soy medio despierto. Cinco. Yo andaba desesperao. Aguardando una ocasión. Que los indios un malón. Nos dieran y entre el estrago. Hacérmeles y marrón. Y volverme pa mi pago. Aquello no era servicio. Ni defender la frontera. Aquello era ratonera. En que solo gana el fuerte. Era jugar a la suerte. Con una tabaculera. Allí Tuito va al revés. Los mílicos son los piones. Y andan en las poblaciones. Emprestaos pa trabajar. Los rejuntan pa pelear. Cuando entran indios ladrones. Yo he visto en esa milonga. Muchos jefes con estancia. Y piones en abundancia. Y majadas y rodeos. He visto negocios feos. A pesar de mi ignorancia. Y colijo que no quieren. La varunda componer. Para eso no ha de tener. El jefe. Que esté de estable. Más que su poncho. Y su sable. Su caballo y su deber. Ancina. Pues. Conociendo. Que aquel mal no tiene cura. Que tal vez mi sepultura. Si me quedo iba a encontrar. Pensé en mandarme mudar. Como cosa más segura. Y pa mejor. Una noche. Que esta quiada me pegaron. Casi me descoyuntaron. Por motivo de una gresca. Ay juna. Si me estiraron. Lo mismo que huasca fresca. Jamás me puedo olvidar. Lo que esa vez me pasó. De entrando una noche yo. Al fortín. Un enganchao. Que estaba medio mamao. Allí me desconoció. Era un gringo tambosal. Que nada se le entendía. Quien sabe de andes sería. Tal vez no fuera cristiano. Pues lo único que decía. Es que era papolitano. Estaba de sentinela. Y por causa del peludo. Verme más claro no pudo. Y esa fue la culpa toda. El bruto se asustó al nudo. Y fui el pavo de la boda. Cuando me pido acercar. ¿Quién víbore? Preguntó. ¿Qué víboras? Dije yo. Agarto. Me pegó el grito. Y yo dije despacito. Más lagarto serás vos. Ay no más. Cristo me valga. Rastrillar el juzil siento. Me agaché. Y en el momento. El bruto me largó un chumbo. Mamao. Me tiró sin rumbo. Que si no. No cuento el cuento. Por de contado. Con el tiro. Se alborotó el avispero. Los oficiales salieron. Y se empezó la junción. Quedó en su puesto el nación. Y yo fui al estaquiadero. Entre cuatro bayonetas. Me tendieron en el suelo. Vino el mayor medio empedo. Y allí se puso a gritar. Pícaro te he de enseñar. Andar reclamando sueldos. De las manos y las patas. Me ataron cuatro cinchones. Les aguanté los tirones. Sin que ni un hay. Se me oyera. Y al gringo la noche entera. Lo harté con mis maldiciones. Yo no sé por qué el gobierno. Nos manda aquí a la frontera. Gringada que ni siquiera. Se sabe atracar a un pingo. Si creerá al mandar un gringo. Que nos manda alguna fiera. No hacen más que dar trabajo. Pues no saben ni ensillar. No sirven ni pa' carnear. Y yo he visto muchas veces. Que ni volteadas a las reces. Se les querían arrimar. Y lo pasan sus mercedes. Lengueteando pico a pico. Hasta que viene un milico. A servirles al asao. Y eso sí, en lo delicados. Parecen hijos de rico. Si hay calor. Ya no son gente. Si hiela. Todos tiritan. Si usted no les da. No pitan. Por no gastar en tabaco. Y cuando pescan un naco. Uno al otro se lo quitan. Cuando llueve se acoquinan. Como perro que oye truenos. Que diablos. Solo son buenos. Pa' vivir entre maricas. Y nunca se andan con chicas. Para alzar ponchos ajenos. Pa' bichar son como ciegos. No hay ejemplo de que entiendan. Ni hay uno solo que aprienda. Al ver un bulto que cruza. A saber si es avestruza. O si es jinete. O hacienda. Si salen a perseguir. Después de mucho aparato. Tuitos se pelan al rato. Y va quedando el tendal. Esto es como en un midal. Echarle huevos a un gato. 6. Vamos de entrando recién. A la parte más sentida. Aunque es todita mi vida. De mal es una cadena. A cada alma dolorida. Le gusta cantar sus penas. Se empezó en aquel entonces. A rejuntar caballada. Y reunir la milicada. Teniéndola en el cantón. Para una despedición. A sorprender a la indiada. Nos anunciaban que iríamos. Sin carretas ni bagajes. A golpear a los salvajes. En sus mesmas tolderías. Que a la vuelta pagarían. Licenciándolo al gauchaje. Que en esta despedición. Tuviéramos la esperanza. Que iba a venir sin tardanza. Según el jefe contó. Un ministro o que se yo. Que le llamaban don Gansa. Que iba a reunir el ejército. Y tuitos los batallones. Y que traiba unos cañones. Con más rayas que un cotín. Pucha. Las conversaciones. Por allá no tenían fin. Pero esas trampas no enriedan. A los zorros de mi laia. Que esa gansa venga o vaya. Poco le importa a un matrero. Yo también dejé las rayas. En los libros del pulpero. Nunca juí gaucho dormido. Siempre pronto. Siempre listo. Yo soy un hombre. Que Cristo. Que nada me ha acobardao. Y siempre salí parao. En los trances que me he visto. Dende chiquito gané. La vida con mi trabajo. Y aunque siempre estuve abajo. Y no sé lo que es subir. También el mucho sufrir. Suele cansarnos. Barajo. En medio de mi ignorancia. Conozco que nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo. Asígún los tiempos andan. Pero también los que mandan. Debieran cuidarnos algo. Una noche que reunidos. Estaban en la carpeta. Empinando una limeta. El jefe y el juez de paz. Yo no quise aguardar más. Y me hice humo en un sotreta. Me parece el campo orégano. Dende que libre me veo. Donde me lleva el deseo. Allí mis pasos dirijo. Y hasta en las sombras. De fijo. Que donde quiera rumbeo. Entro y salgo del peligro. Sin que me espante el estrago. No aflojo al primer amago. Ni jamás figaucho lerdo. Soy pa rumbear como el cerdo. Y pronto caía mi pago. Volvía al cabo de tres años. De tanto sufrir al ñudo. Receptor. Pobre y desnudo. A procurar suerte nueva. Y lo mismo que el peludo. Enderecepa a mi cueva. No hallé ni rastro del rancho. Solo estaba la tapera. Por Cristo. Si aquello era. Pa elutar el corazón. Yo juré en esa ocasión. Ser más malo que una fiera. ¿Quién no sentirá lo mismo? Cuando Anzi padece tanto. Puedo asegurar que el llanto. Como una mujer largué. ¡Ay! Mi Dios. Si me quedé. Más triste que jueves santo. Solo se oíban los aullidos. De un gato que se salvó. El pobre se guareció. Cerca. En una viscachera. Venía como si supiera. Que estaba de vuelta yo. Al dirme dejé la hacienda. Que era todito mi haber. Pronto debíamos volver. Según el juez prometía. Y hasta entonces cuidaría. De los bienes. La mujer. Después me contó un vecino. Que el campo se lo pidieron. La hacienda se la vendieron. En pago de arrendamientos. Y qué sé yo. Cuántos cuentos. Pero todo lo fundieron. Los pobrecitos muchachos. Entre tantas aflicciones. Se conchavaron de piones. Más que iban a trabajar. Si eran como los pichones. Sin acabar de emplumar. Por ahí andarán sufriendo. De nuestra suerte el rigor. Me han contado que el mayor. Nunca dejaba a su hermano. Puede ser que algún cristiano. Los recoja por favor. Y la pobre mi mujer. Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló. Con no sé qué gavilán. Sin duda a buscar el pan. Que no podía darle yo. No es raro que a uno le falte. Lo que a algún otro le sobre. Si no le quedó ni un cobre. Si no de hijos un enjambre. ¿Qué más iba a hacer la pobre? Para no morirse de hambre. Tal vez no te vuelva a ver. Prenda de mi corazón. Dios te dé su protección. Ya que no me la dio a mí. Y a mis hijos den de aquí. Les echo mi bendición. Como hijitos de la cuna. Andarán por ahí sin madre. Ya se quedaron sin padre. Y ansí la suerte los deja. Sin naides que los proteja. Y sin perro que les ladre. Los pobrecitos tal vez. No tengan han de abrigarse. Ni ramada han de ganarse. Ni rincon han de meterse. Ni camisa que ponerse. Ni poncho con que taparse. Tal vez los verán sufrir. Sin tenerles compasión. Puede que alguna ocasión. Aunque los vean tiritando. Los echen de algún jogón. Pa' que no estén estorbando. Y al verse encina espantados. Como se espanta a los perros. Irán los hijos de fierro. Con la cola entre las piernas. A buscar almas más tiernas. O esconderse en algún cerro. Mas también en este juego. Voy a pedir mi volada. A naides le debo nada. Ni pido cuartel ni doy. Y ninguno de ende hoy. Ha de llevarme en la armada. Yo he sido manso primero. Y seré gaucho matrero. En mi triste circunstancia. Aunque es mi mal tan profundo. Nací, y me he criado en estancia. Pero ya conozco el mundo. Ya les conozco sus mañas. Le conozco sus cucañas. Sé cómo hacen la partida. La enriedan y la manejan. Deshaceré la madeja. Aunque me cueste la vida. Y aguante el que no se anime. A meterse en tanto engorro. O si no apriétese el gorro. O para otra tierra emigre. Pero yo ando como el tigre. Que le roban los cachorros. Aunque muchos creen que el gaucho. Tiene una alma de reyuno. No se encontrará ninguno. Que no le dueblen las penas. Mas no debe aflojar uno. Mientras hay sangre en las venas. Siete. De carta de mas me día. Sin saber a dónde dirme. Mas dijeron que era vago. Y entraron a perseguirme. Nunca se achican los males. Van poco a poco creciendo. Y Ancina me vi de pronto. Obligado a andar huyendo. No tenía mujer. Ni rancho. Y a mas. Era recertor. No tenía una prenda buena. Ni un peso en el tirador. A mis hijos infelices. Pensé volverlos a hallar. Y andaba de un lado al otro. Sin tener ni que pitar. Supe una vez por desgracia. Que había un baile por allí. Y medio desesperado. A ver la milonga fui. Reunidos al pericón. Tantos amigos hallé. Que alegre de verme entre ellos. Esa noche me apedé. Como nunca. En la ocasión. Por pelear me dio la tranca. Y la emprendí con un negro. Que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena. Que no hacía caso de Nainides. Le dije con la mamúa. Va. Ca. Yendo gente al baile. La negra entendió la cosa. Y no tardó en contestarme. Mirándome como a perro. Más vaca será su madre. Y dentro al baile muy tiesa. Con más cola que una zorra. Haciendo blanquear los dientes. Lo mismo que mazamorra. Negra linda. Dije yo. Me gusta. Para la carona. Y me puse a champurrear. Esta coplita fregona. A los blancos hizo Dios. A los mulatos San Pedro. A los negros hizo el diablo. Para tizón del infierno. Había estado juntando rabia. El moreno den de ajuera. En lo escuro le brillaban. Los ojos como linterna. Lo conocí retobao. Me acerqué y le dije presto. Po. R. Rudo que un hombre sea. Nunca se enoja por esto. Corcovió el de los tamangos. Y creyéndose muy fijo. Más porrudo serás vos. Gaucho rotoso me dijo. Y ya se me vino al humo. Como a buscarme la hebra. Y un golpe le acomodé. Con el porrón de ginebra. Ay no más pegó el de hollín. Más gruñidos que un chanchito. Y pelándole envenao. Me atropelló dando gritos. Pegué un brinco y abrí cancha. Diciéndoles. Caballeros. Dejen venir ese toro. Solo nací. Solo muero. El negro. Después del golpe. Se había el poncho refalao. Y dijo. Vas a saber. Si es solo o acompañado. Y mientras se arremangó. Yo me saqué las espuelas. Pues mal hicierte aquel tío. No era de arriar con las riendas. No hay cosa como el peligro. Pa refrescar un mamao. Hasta la vista se aclara. Por mucho que haya chupado. El negro me atropelló. Como a quererme comer. Me hizo dos tiros seguidos. Y los dos le abarajé. Yo tenía un facón con ese. Que era de lima de acero. Le hice un tiro. Lo quitó. Y vino ciego el moreno. Y en el medio de las aspas. Un planazo le asentí. Que lo largué culebreando. Lo mismo que busca pie. Le colorearon las motas. Con la sangre de la herida. Y volvió a venir curioso. Como una tigra párida. Y ya me hizo relumbrar. Por los ojos el cuchillo. Alcanzando con la punta. A cortarme en un carrillo. Me hirvió la sangre en las venas. Y me le afirmé al moreno. Dándole de punta y hacha. Pa dejar un diablo menos. Por fin en una topada. En el cuchillo lo alcé. Y como un saco de huesos. Contra un cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas. Y ya cantó pa el carnero. Nunca me puedo olvidar. De la agonía de aquel negro. En esto la negra vino. Con los ojos como ají. Y empezó la pobre allí. A bramar como una loba. Yo quise darle una soba. A ver si la hacía callar. Mas, pude reflexionar. Que era malo en aquel punto. Y por respeto al disjunto. No la quise castigar. Limpié el facón en los pastos. Desaté mi redomón. Monté despacio y salí. Al tranco pa el cañadón. Después supe que al finao. Ni siquiera lo velaron. Y retobao en un cuero. Sin rezarle lo enterraron. Y dicen que den de entonces. Cuando es la noche serena. Suele verse una luz mala. Como de alma que anda en pena. Yo tengo intención a veces. Para que no pene tanto. De sacar de allí los huesos. Y echarlos al campo santo. Ocho. Otra vez en un boliche. Estaba haciendo la tarde. Cayó un gaucho que hacía alarde. De guapo y de peleador. A la llegada metió. El pingo hasta la ramada. Y yo sin decirle nada. Me quedé en el mostrador. Era un terne de aquel pago. Que naides lo reprendía. Que sus enriedos tenía. Con el señor comendante. Y como era protegido. Andaba muy entonao. Y a cualquier desgraciao. Lo llevaba por delante. A pobre. Si el mismo creía. Que la vida le sobraba. Ninguno diría que andaba. Aguaitándolo la muerte. Pero ansí pasa en el mundo. Es ansí la triste vida. Pa' todos está escondida. La buena o la mala suerte. Se tiró al suelo. Al de entrar. Le dio un empellón a un vasco. Y me alargó un medio frasco. Diciendo. Beba cuñao. Por su hermana contestí. Que por la mía no hay cuidado. Ah. Gaucho me respondió. ¿De qué pago será criollo? Lo andará buscando el hoyo. Deberá tener buen cuero. Pero ande bala este toro. No bala ningún ternero. Y ya salimos trenzados. Porque el hombre no era lerdo. Mas como el tino no pierdo. Y soy medio ligerón. Le dejé mostrando el cebo. De un revés con el facón. Y como con la justicia no andaba bien por allí. Cuanto patalear lo vi. Y el pulpero pegó el grito. Ya pa el palen que salí. Como haciéndome chiquito. Monté y me encomendé a Dios. Rumbiando para otro pago. Que el gaucho que llaman vago. No puede tener querencia. Y ansí de estrago en estrago. Vive llorando la ausencia. Él anda siempre huyendo. Siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido. Como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, barajo. El ser gaucho es un delito. Es como el patrio de posta. Lo larga este. Aquel lo toma. Nunca se acaba la broma. Dende chico se parece. Al arbolito que crece. Desamparado en la loma. Le echan la agua del bautismo. Aquel que nació en la selva. Busca madre que te envuelva. Le dice al flyre y lo larga. Y entra a cruzar el mundo. Como burro con la carga. Y se cría viviendo al viento. Como oveja sin trasquila. Mientras su padre en las filas. Anda sirviendo al gobierno. Aunque tirite en invierno. Naide lo ampara ni asila. Le llaman gaucho mamao. Si lo pillan divertido. Y que es mal entretenido. Si en un baile lo sorprenden. Hace mal si se defiende. Y si no, se ve fundido. No tiene hijos, ni mujer. Ni amigos, ni protectores. Pues todos son sus señores. Sin que ninguno lo ampare. Tiene la suerte del güey. ¿Y dónde irá el güey que no hare? Su casa es el pajonal. Su guarida es el desierto. Y si de hambre medio muerto. Le echa el lazo a algún mamón. Lo persiguen como a playto. Porque es un gaucho ladrón. Y si de un golpe por ahí. Lo dan vuelta panza arriba. No hay un alma compasiva. Que le rece una oración. Tal vez como cimarrón. En una cueva lo tiran. Él nada gana en la paz. Y es el primero en la guerra. No le perdonan si hierra. Que no saben perdonar. Porque el gaucho en esta tierra. Solo sirve pa' votar. Para él son los calabozos. Para él las duras prisiones. En su boca no hay razones. Aunque la razón le sobre. Que son campanas de palo. Las razones de los pobres. Si uno aguanta, es gaucho bruto. Si no aguanta, es gaucho malo. Dele azote, dele palo. Porque es lo que él necesita. De todo el que nació gaucho. Esta es la suerte maldita. Vamos suerte, vamos juntos. Dende que juntos nacimos. Y ya que juntos vivimos. Sin podernos dividir. Yo abriré con mi cuchillo. El camino pa' seguir. Nueve. Matreviando lo pasaba. Y a las casas no venía. Solía arrimarme de día. Mas lo mesmos que el carancho. Siempre estaba sobre el rancho. Espiando a la policía. Viva el gaucho que ande mal. Como zorro perseguido. Hasta que al menor descuido. Se lo atarazque en los perros. Pues nunca le falta un hierro. Al hombre más advertido. Y en esa hora de la tarde. En que Tuito se adormece. Que el mundo de entrar parece. A vivir en pura calma. Con las tristezas del alma. Al pajonal enderíese. Bala el tierno corderito. Al lao de la blanca oveja. Y a la vaca que se aleja. Llama el ternero amarrado. Pero el gaucho desgraciao. No tiene a quien dar su queja. Ansíes que al venir la noche. Iba a buscar mi guarida. Pues ande el tigre se anida. También el hombre lo pasa. Y no quería que en las casas. Me rodeara la partida. Pues aun cuando vengan ellos. Cumpliendo con sus deberes. Yo tengo otros pareceres. Y en esa conduta vivo. Que no debe un gaucho altivo. Pelear entre las mujeres. Y al campo me iba solito. Más matrero que el venao. Como perro abandonao. A buscar una tapera. O en alguna viscachera. Pasar la noche tirao. Sin punto ni rumbo fijo. En aquella inmensidad. Entre tanta oscuridad. Anda el gaucho como duende. Allí jamás lo sorprende. Dormido, la autoridad. Su esperanza es el coraje. Su guardia es la precaución. Su pingo es la salvación. Y pasa uno en su desvelo. Sin más amparo que el cielo. Ni otro amigo que el facón. Ancime hallaba una noche. Contemplando las estrellas. Que le parecen más bellas. Cuanto uno es más desgraciao. Y que Dios las haya criado. Para consolarse en ellas. Les tiene el hombre cariño. Y siempre con alegría. Ve salir a las tres marías. Que si llueve. Cuanto escampa. Las estrellas son la guía. Que el gaucho tiene en la pampa. Aquí no valen doctores. Solo vale la experiencia. Aquí verían su inocencia. Esos que todo lo saben. Porque esto tiene otra llave. Y el gaucho tiene su ciencia. Es triste en medio del campo. Pasarse noches enteras. Contemplando en sus carreras. Las estrellas que Dios cría. Sin tener más compañía. Que su delito y las fieras. Me encontraba como digo. En aquella soledad. Entre tanta oscuridad. Echando al viento mis quejas. Cuando el grito del chaja. Me hizo parar las orejas. Como lumbriz me pegué. Al suelo para escuchar. Pronto sentí retumbar. Las pisadas de los fletes. Y que eran muchos jinetes. Conocí sin vacilar. Cuando el hombre está en peligro. No debe tener confianza. Ancí tendido de panza. Puse toda mi atención. Y ya escuché sin tardanza. Como el ruido de un latón. Se venían tan calladitos. Que yo me puse en cuidado. Tal vez me hubieran bondeado. Y me venían a buscar. Mas no quise disparar. Que eso es de gaucho morao. Al punto me santigüé. Y eché de giñebra un taco. Lo mesmito que el mataco. Me arrollé con el porrón. Si han de darme pa' tabaco. Dije. Esta es buena ocasión. Me refalé las espuelas. Para no pelear con grillos. Me arremangué el calzoncillo. Y me ajusté bien la faja. Y en una mata de paja. Probé el filo del cuchillo. Para tenerlo a la mano. El flete en el pasto até. La cincha le acomodé. Y en un trance como aquel. Haciendo espaldas en él. Quietito los aguardé. Cuando cerca los sentí. Y que ahí no más se pararon. Los pelos se me erizaron. Y aunque nada vían mis ojos. No se han de morir de antojo. Les dije. Cuando llegaron. Yo quise hacerles saber. Que allí se hallaba un varón. Les conocí la intención. Y solamente por eso. Fue que les gané el tirón. Sin aguardar vos de preso. Vos sos un gaucho matrero. Dijo uno. Haciéndose el bueno. Vos mataste un moreno. Y otro en una pulpería. Y aquí está la policía. Que viene a ajustar tus cuentas. Te va a alzar por las cuarenta. Si te resistís hoy día. No me vengan. Contestí. Con relación de dijuntos. Esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar. Que yo no me he de entregar. Aunque vengan todos juntos. Pero no aguardaron más. Y se apiaron en montón. Como a perros y marrón. Me rodearon entre tantos. Yo me encomendé a los santos. Y eché mano a mi facón. Y ya vi del fogonazo. De un tiro de carabina. Mas quiso la suerte indina. De aquel maula. Que me erase. Y ahí no más lo levantase. Lo mismo que una sardina. A otro que estaba apurado. Acomodando una bola. Le hice una de entrada sola. Y le hice sentir el fierro. Y ya salió como el perro. Cuando le pisan la cola. Era tanta la aflicción. Y la angurría que tenían. Que tuitos se me venían. Donde yo los esperaba. Uno al otro se estorbaba. Y con las ganas no vían. Dos de ellos que traíban sables. Más garifos y resueltos. En las hilachas envueltos. Enfrente se me pararon. Y a un tiempo me atropellaron. Lo mismo que perros sueltos. Me fui reculando en falso. Y el poncho adelante eché. Y cuanto le puso el pie. Uno me dio chapetón. De pronto le di un tirón. Y de espaldas lo largué. Al verse sin compañero. El otro se sofrenó. Entonces le dentre yo. Sin dejarlo resollar. Pero ya empezó a aflojar. Y a la pu-n-ta disparó. Uno que en una tacuara. Había atado una tijera. Se vino como si fuera. Palenque de atar terneros. Pero en dos tiros heteros. Salió aullando campo afuera. Por suerte en aquel momento. Venía coloreando el alba. Y yo dije si me salva. La virgen en este apuro. En adelante le juro. Ser más bueno que una malva. Pegué un brinco y entre todos. Sin miedo me entreveré. Echó y yo me quedé. Y ya me cargó una yunta. Y por el suelo la punta. De mi facón les jugué. El más engolosinao. Se me apió con un hachazo. Se lo quité con el brazo. De no, me mata los piojos. Y antes de que diera un paso. Le eché tierra en los dos ojos. Y mientras se sacudía. Refregándose la vista. Yo me le fui como lista. Y ahí no más me le afirmí. Diciéndole. Dios te asista. Y de un revés lo volteé. Pero en ese punto mismo. Sentí que por las costillas. Un sable me hacía cosquillas. Y la sangre se meló. Desde ese momento yo. Ahí quedaban largo a largo. Los que estiaron la jeta. Otro iba como maleta. Y cruz de atrás les decía. Que venga otra policía. A llevarlos en carreta. Yo junté las osamentas. Me hinqué y les recé un bendito. Hice una cruz de un palito. Y pedí a mi Dios clemente. Me perdonara el delito. De haber muerto tanta gente. Dejamos amotonados. A los pobres que murieron. No sé si los recogieron. Porque nos fuimos a un rancho. O si tal vez los caranchos. Ahí no más se los comieron. Lo agarramos mano a mano. Entre los dos al porrón. En semejante ocasión. Un trago a cualquiera encanta. Y cruz no era remolón. Ni picoteaba garganta. Calentamos los gargueros. Y nos largamos muy tiesos. Siguiendo siempre los besos. Al pichel. Por más señas. Íbamos como cigüeñas. Estirando los pescuesos. Yo me voy. Le dije. Amigo. Donde la suerte me lleve. Y si es que alguno se atreve. A ponerse en mi camino. Yo seguiré mi destino. Que el hombre hace lo que debe. Soy un gaucho desgraciado. No tengo donde ampararme. Ni un palo donde rascarme. Ni un árbol que me cubije. Pero ni aún esto me aflige. Porque yo sé manejarme. Antes de caer al servicio. Tenía familia y hacienda. Cuando volví. Ni la prenda. Me la habían dejado ya. Dios sabe en lo que vendrá. A parar esta contienda. Diez. Cruz. Amigazo. Pa' sufrir. Han nacido los varones. Estas son las ocasiones. Demostrarse un hombre fuerte. Hasta que venga la muerte. Y lo agarre a coscorrones. El andar tan despilchao. Ningún mérito me quita. Sin ser un alma bendita. Me duelo del malágeno. Soy un pastel con relleno. Que parece torta frita. Tampoco me faltan males. Y desgracias. Le prevengo. También mis desdichas tengo. Aunque esto poco me aflige. Yo sé hacerme el changorrengo. Cuando la cosa lo exige. Y con algunos ardiles. Voy viviendo. Aunque rotoso. A veces me hago el sarnoso. Y no tengo ni un granito. Pero al chifle voy ganoso. Como panzón al maíz frito. A mí no me matan penas. Mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano. Y la escarche en el invierno. Si este mundo es un infierno. ¿Por qué afligirse el cristiano? Hagámosle cara fiera. A los males. Compañero. Porque el zorro más matrero. Suele caer como un chorlito. Viene por un corderito. Y en la estaca deja el cuero. Hoy tenemos que sufrir. Males que no tienen nombre. Pero esto Anaides lo asombre. Porque Encina es el pastel. Y tiene que dar el hombre. Más vueltas que un carretel. Yo nunca me he de entregar. A los brazos de la muerte. Arrastro mi triste suerte. Paso a paso y como pueda. Que donde el débil se queda. Se suele escapar el fuerte. Y recuerde cada cual. Lo que cada cual sufrió. Que lo que es. Amigo. Yo. Hago en sí la cuenta mía. Ya lo pasado pasó. Mañana será otro día. Yo también tuve una pilcha. Que me llenó el corazón. Y si en aquella ocasión. Alguien me hubiera buscado. Seguro que me había hallado. Más prendido que un botón. En la huella del querer. No hay animal que se pierda. Las mujeres no son lerdas. Y todo gaucho es doctor. Si pa cantarle el amor. Tiene que templar las cuerdas. Quien es de una alma tan dura. Que no quiera una mujer. Lo alivie en su padecer. Si no sale calavera. Es la mejor compañera. Que el hombre puede tener. Si es buena. No lo abandona. Cuando lo ve desgraciado. Lo asiste con su cuidado. Y con afán cariñoso. Y usted tal vez ni un reboso. Ni una pollera le ha dado. Grandemente lo pasaba. Con aquella prenda mía. Viviendo con alegría. Como la mosca en la miel. Amigo. Que tiempo aquel. La pucha. Que la quería. Era la águila que a un árbol. Dende las nubes bajó. Era más linda que el alba. Cuando va rayando el sol. Era la flor deliciosa. Que entre el trevolar creció. Pero. Amigo. El comendante. Que mandaba la milicia. Como que no desperdicia. Se fue refalando a casa. Yo le conocí en la traza. Que el hombre traiba malicia. Él me daba voz de amigo. Pero no le tenía fe. Era el jefe. Y ya se ve. No podía competir yo. En mi rancho se pegó. Lo mismo que un sagua y pe. A poco andar. Conocí. Que ya me había desbancado. Y él siempre muy entonao. Aunque sin darme ni un cobre. Me tenía de lado a lado. Como encomienda de pobre. A cada rato. De chasque. Me hacía de ir a gran distancia. Ya me mandaba a una estancia. Ya al pueblo. Ya a la frontera. Pero él en la comendancia. No ponía los pies siquiera. Es triste a no poder más. El hombre en su padecer. Si no tiene una mujer. Que lo ampare y lo consuele. Más pa que otro se la pele. Lo mejor es no tener. No me gusta que otro gallo. Le cacaré a mi gallina. Yo andaba ya con la espina. Hasta que en una ocasión. Lo pillé junto al jogón. Abrazándome a la china. Tenía el viejito una cara. De ternero mal lamido. Y al verle tan atrevido. Le dije. Que le aproveche. Que había sido pa el amor. Como gaucho pa la leche. Peló la espalda y se vino. Como a quererme ensartar. Pero yo sin tutubear. Le volví al punto a decir. Cuidado no te vas a per. Tigo. Pone cuarta pa salir. Un puntazo me largó. Pero el cuerpo le saqué. Y en cuanto se lo quití. Para no matar un viejo. Con cuidado. Medio de lejos. Un palazo le asentí. Y como nunca al que manda. Le falta alguna dulón. Uno que en esa ocasión. Se encontraba allí presente. Vino apretando los dientes. Como perrito mamón. Me hizo un tiro de revuelver. Que el hombre creyó seguro. Era confiado y le juro. Que cerquita se arrimaba. Pero siempre en un apuro. Se desentumen mis tabas. Él me siguió menudeando. Mas sin poderme acertar. Y yo. Dele culebear. Hasta que al fin le dentré. Y ahí no más lo despaché. Sin dejarlo resollar. Dentré a campear enseguida. Al viejito enamorado. El pobre se había ganado. En un noque de lejía. Quién sabe cómo estaría. Del susto que había llevado. Es onso el cristiano macho. Cuando el amor lo domina. Él la miraba a la indina. Y una cosa tan hedionda. Sentí yo. Que ni en la fonda. He visto tal hedentina. Y le dije. Paso abuela. Han de ser esas perdices. Yo me tapé las narices. Y me salí esternudando. Y el viejo quedó olfateando. Como chico con lumbrices. Cuando la mula recula. Señal que quiere cosear. Ansi se suele portar. Aunque ella lo disimula. Recula como la mula. La mujer. Para olvidar. Alcé mis ponchos y mis prendas. Y me largué a padecer. Por culpa de una mujer. Que quiso engañar a dos. Al rancho le dije adiós. Para nunca más volver. Las mujeres de entonces. Entonces. Conocía a todas en una. Ya no he de probar fortuna. Con carta tan conocida. Mujer y perra párida. No se me atraca ninguna. Once. A otros les brotan las coplas. Como agua de manantial. Pues a mí me pasa igual. Aunque las mías nada valen. De la boca se me salen. Como ovejas de corral. Que empuertillando la primera. Ya la siguen las demás. Y en montones las de atrás. Contra los palos se estrellan. Y saltan y se atropellan. Sin que se corten jamás. Y aunque yo por mi ignorancia. Con gran trabajo me explico. Cuando llego a abrir el pico. Ténganlo por cosa cierta. Sale un verso y en la puerta. Ya asoma el otro el hocico. Y emprésteme su atención. Me oirá relatar las penas. De que traigo la alma llena. Porque en toda circunstancia. Paga el gaucho su ignorancia. Con la sangre de sus venas. Después de aquella desgracia. Me refugié en los pajales. Anduve entre los cardales. Como bicho sin guarida. Pero, amigo, es esa vida. Como vida de animales. Y son tantas las miserias. En que me he sabido ver. Que con tanto padecer. Y sufrir tanta aflición. Malicio que he de tener. Un callo en el corazón. Ansi andaba como guacho. Cuando pasa el temporal. Supe una vez por mi mal. De una milonga que había. Y ya para la pulpería. Enderece mi vagual. Era la casa del baile. Un rancho de mala muerte. Y se enllenó de tal suerte. Que andábamos a empujones. Nunca faltan encontrones. Cuando un pobre se divierte. Yo tenía unas medias botas. Con tamaños verdugones. Me pusieron los talones. Con crestas como los gallos. Si viera mis afliciones. Pensando yo que eran callos. Con gato y con fandanguilio. Había empezado el changango. Y para ver el fandango. Me colé haciéndome bola. Mas. Metió el diablo la cola. Y todo se volvió pango. Había sido el guitarrero. Un gaucho duro de boca. Yo tengo paciencia poca. Pa' aguantar cuando no debo. A ninguno me le atrevo. Pero me haya el que me toca. A bailar un pericón. Con una moza salí. Y cuanto me vido allí. Sin duda me conoció. Y estas coplitas cantó. Como porra irse de mí. Las mujeres son todas. Como las mulas. Yo no digo que todas. Pero hay algunas. Que a las aves que vuelan. Les sacan plumas. Hay gauchos que presumen. De tener damas. No digo que presumen. Pero se alaban. Y a lo mejor los dejan. Tocando tablas. Se secretearon las hembras. Y yo ya me encocoré. Volví a la anca y le grití. Dejad de cantar. Chicharra. Y de un tajo a la guitarra. Tuitas las cuerdas cortí. Al punto salió de adentro. Un gringo con un juzil. Pero nunca he sido vil. Poco el peligro me espanta. Yo me refalé la manta. Y la eché sobre candil. Gané enseguida la puerta. Gritando. Naides me ataje. Y alborotado el embraje. Lo que todo quedó oscuro. Empezó a verse en apuro. Mesturado con el gauchaje. El primero que salió. Fue el cantor y se me vino. Pero yo no pierdo el tino. Aunque haya tomado un trago. Y hay algunos por mi pago. Que me tienen por la dino. No ha de haber achocado otro. Le salió cara la broma. A su amigo cuando toma. Se le despeja el sentido. Y el pobrecito había sido. Como carne de paloma. Para prestar un socorro. Las mujeres no son lerdas. Antes que la sangre pierda. Lo arrimaron a unas pipas. Ahí lo dejé con las tripas. Como pa' que hiciera cuerdas. Monté y me largué a los campos. Más libre que el pensamiento. Como las nubes al viento. A vivir sin paradero. Que no tiene el que es matrero. Nido, ni rancho, ni asiento. No hay fuerza contra el destino. Que le ha señalado el cielo. Y aunque no tenga consuelo. Aguante el que está en trabajo. Naide se rasca pa' abajo. Ni se longea contra el pelo. Con el gaucho desgraciado. No hay uno que nos entone. La menor falta lo expone. Andar con los avestruces. Faltan otros con más luces. Y siempre hay quien los perdone. Doce. Yo no sé qué tantos meses. Esta vida me duró. A veces nos obligó. La miseria a comer potro. Me había acompañado con otros. Tan desgraciados como yo. Más para qué platicar. Sobre esos males. Canejo. Nace el gaucho y se hace viejo. Sin que mejore su suerte. Hasta que por ahí la muerte. Sale a cobrarle el pellejo. Pero como no hay desgracia. Que no acabe alguna vez. Me aconteció que después. De sufrir tanto rigor. Un amigo por favor. Me compuso con el juez. Le advertiré que en mi pago. Ya no va quedando un criollo. Se los ha tragado el hoyo. O juido o muerto en la guerra. Porque, amigo. En esta tierra. Nunca se acaba el embrollo. Colijo que fue por eso. Que me llamó el juez un día. Y me dijo que quería. Hacerme a su lado venir. Y que de entrase a servir. De soldado o de policía. Y me largó una proclama. Tratándome de valiente. Que yo era un hombre decente. Y que desde aquel momento. Me nombraba de sargento. Pa que mandar a la gente. Ansi estuve en la partida. Pero que había de mandar. Anoche al irlo a tomar. Vi de buena coyuntura. Y a mi no me gusta andar. Con la lata a la cintura. Ya conoce. Pues quien soy. Tenga confianza conmigo. Cruz le dio mano de amigo. Y no lo ha de abandonar. Juntos podemos buscar. Pa los dos un mesmo abrigo. Andaremos de matreros. Si es preciso pa salvar. Nunca nos ha de faltar. Ni un buen pingo para juir. Ni un pajalán de dormir. Ni un matambre que ensartar. Y cuando sin trapo alguno. Nos haiga el tiempo de jao. Yo le pediré en prestado. El cuero a cualquiera lobo. Y hago un poncho. Si lo sobo. Mejor que poncho en gomao. Para mí la cola es pecho. Y el espinazo cadera. Hago mi nido ande quiera. Y de lo que encuentro como. Me echo tierra sobre el lomo. Y me apeo en cualquier tranquera. Y dejo rodar la bola. Que algún día se ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar. Hasta que lo trague el hoyo. O hasta que venga algún criollo. En esta tierra a mandar. Lo miran al pobre gaucho. Como carne de cogote. Lo tratan al estricote. Y si en sí las cosas andan. Porque quieren los que mandan. Aguantemos los azotes. Pucha. Si usted los oyera. Como yo en una ocasión. Tuita la conversación. Que con otro tuvo el juez. Le aseguro que esa vez. Se me achicó el corazón. Hablaban de hacerse ricos. Con campos en las fronteras. De sacar la masa fuera. Donde había campos baldidos. Y llevar de los partidos. Gente que la defendiera. Todos se vuelven proyectos. De colonias y carriles. Y tirar la plata a miles. En los gringos enganchados. Mientras al pobre soldado. Le pelan la chaucha. A viles. Pero si siguen las cosas. Como van hasta el presente. Puede ser que de repente. Veamos el campo disierto. Y blanqueando solamente. Los huesos de los que han muerto. Hace mucho que sufrimos. La suerte reculativa. Trabaja el gaucho y no arriba. Porque a lo mejor del caso. Lo levantan de un sogazo. Sin dejarle ni saliva. De los males que sufrimos. Hablan mucho los puebleros. Pero hacen como los teros. Para esconder sus niditos. En un lado pegan los gritos. Y en otro tienen los huevos. Y se hacen los que no aciertan. A dar con la coyuntura. Mientras al gaucho lo apura. Con rigor la autoridad. Ellos a la enfermedad. Le están errando la cura. 13. Martín Fierro. Ya veo que somos los dos. Astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo. Y usted anda del mismo modo. Y yo pa acabarlo todo. A los indios me refalo. Pido perdón a mi Dios. Que tantos bienes me hizo. Pero den de que es preciso. Que viva entre los infieles. Yo seré cruel con los crueles. Ansi mi suerte lo quiso. Dios formó lindas las flores. Delicadas como son. Les dio toda perfección. Y cuanto él era capaz. Pero al hombre le dio más. Cuando le dio el corazón. Le dio claridad a la luz. Cuerza en su carrera al viento. Le dio vida y movimiento. Dende el águila al gusano. Pero más le dio al cristiano. Al darle el entendimiento. Y aunque a las aves les dio. Con otras cosas que ignoró. Esos piquitos como oro. Y un plumaje como tabla. Le dio al hombre más tesoro. Al darle una lengua que habla. Y den de que dio a las fieras. Esa juría tan inmensa. Que no hay poder que las venza. Ni nada que las asombre. Que menos le daría al hombre. Que el valor pa su defensa. Pero tantos bienes juntos. Al darle. Malicio yo. Que en sus adentros pensó. Que el hombre los precisaba. Pues los bienes igualaba. Con las penas que le dio. Y yo empujado por las mías. Quiero salir de este infierno. Ya no soy pichón muy tierno. Hice manejar la lanza. Y hasta los indios no alcanza. La facultad del gobierno. Yo sé que allá los caciques. Amparan a los cristianos. Y que los tratan de hermanos. Cuando se van por su gusto. A que andar pasando sustos. Alcemos el poncho y vamos. En la cruzada hay peligros. Pero ni aún esto me aterra. Yo ruedo sobre la tierra. Arrastrado por mi destino. Y cierramos el camino. No es el primero que lo erra. Si hemos de salvar o no. De esto nadie nos responde. Derecho ande el sol se esconde. Tierra adentro hay que tirar. Algún día hemos de llegar. Después sabremos a dónde. No hemos de perder el rumbo. Los dos somos buena yunta. El que es gaucho ve ande a punta. Aunque ignora ande se encuentra. Pa' el lado en que el sol se dentra. Dueblan los pastos la punta. De hambre no perecemos. Pues según otros me han dicho. En los campos se hayan bichos. De los que uno necesita. Gamas, matacos, mulitas. Avestruces y quirquinchos. Cuando se anda en el desierto. Se come uno hasta las colas. Lo han cruzado mujeres solas. Llegando al fin con salud. Y ha de ser gaucho el ñandú. Que se escape de mis bolas. Tampoco a la se le temo. Yo la aguanto muy contento. Busco agua olfateando al viento. Y dende que no soy manco. Ande hay duraznillo blanco. Cabo, y la saco al momento. Allá habrá seguridad. Ya que aquí no la tenemos. Menos males pasaremos. Y ha de haber grande alegría. El día que nos descolguemos. En alguna toldería. Fabricaremos un toldo. Como lo hacen tantos otros. Con unos cueros de potro. Que sea sala y sea cocina. Tal vez no falte una china. Que se apiade de nosotros. Allá no hay que trabajar. Vive uno como un señor. De cuando en cuando un malón. Y si de él sale con vida. Lo pasa hecha o panza arriba. Mirando dar vuelta el sol. Y ya que a fuerza de golpes. La suerte nos dejó a flus. Puede que allá veamos luz. Y se acaben nuestras penas. Todas las tierras son buenas. Vámonos amigo Cruz. El que maneja las bolas. El que sabe echar un pial. Y sentársele a un vagual. Sin miedo de que lo baje. Entre los mesmos salvajes. No puede pasarlo mal. El amor como la guerra. Lo hace el criollo con canciones. A más de eso en los malones. Podemos aviarnos de algo. En fin, amigo, yo salgo. De estas peregrinaciones. En este punto, el cantor. Buscó un porrón pa' consuelo. Echó un trago como un cielo. Dando fin a su argumento. Y de un golpe el instrumento. Lo hizo astillas contra el suelo. Ruempo, dijo, la guitarra. Pa' no volverme a tentar. Ninguno la ha de tocar. Por seguro téngalo. Pues na'ides ha de cantar. Cuando este gaucho cantó. Y daré fin a mis coplas. Con aire de relación. Nunca falta un preguntón. Más curioso que mujer. Y tal vez quiera saber. Cómo fue la conclusión. Cruz y fierro de una estancia. Una tropilla se arriaron. Por delante se la echaron. Como criollos entendidos. Y pronto sin ser sentidos. Por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado. Una madrugada clara. Le dijo Cruz que mirara. Las últimas poblaciones. Y a fierro dos lagrimones. Le rodaron por la cara. Y siguiendo el fiel del rumbo. Se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto. En alguna correría. Pero espero que algún día. Sabré de ellos algo cierto. Y ya con estas noticias. Mi relación acabé. Por ser ciertas las contí. Todas las desgracias dichas. Es un telar de desdichas. Cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza. En el dios que lo formó. Y aquí me despido yo. Que he relatado a mi modo. Males que conocen todos. Pero que nadie descontó. Bueno sin más eso fue todo. Suscríbanse a Audiolibro RG. Ya saben que también pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.